hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden quitar el patrón de bloqueo de lo que viene siendo su teléfono o su dispositivo de android en caso tal de que se les haya olvidado el patrón de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para poder quitar el patrón de bloqueo en nuestro dispositivo android vamos a utilizar nuestro programa nuestro software llamado tino ser for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo ustedes lo descargan lo instalan obtienen la licencia y vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa aquí como pueden observar tenemos dos opciones nosotros podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos o la información pero tengan en cuenta que esta función es compatible solamente con algunos modelos algunos dispositivos de la marca samsung pero en este ejemplo vamos a utilizar esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla obviamente vamos a perder la información ok pero lo vamos a poder restaurar dado el caso de que nosotros hayamos hecho previamente una copia de seguridad cuando le demos clic acá vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb para que el programa detecte el dispositivo que tiene el bloqueo una vez que hayamos conectado el dispositivo aquí debe aparecer la marca del dispositivo que hemos conectado y aquí nos debe indicar bueno la función del programa que en este caso sería quitar el bloqueo de pantalla en este caso el patrón simplemente le damos clic acá al botón verde que dice quitar patrón ahora te le damos en sí para continuar y aquí se va a encargar el programa de recopilar la información necesaria para poder quitar lo que viene siendo el patrón entonces estos son los pasos que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para poder continuar con el proceso bueno lo primero que vamos a hacer en este caso es apagar el dispositivo que simplemente mantenemos presionado al botón y le damos a la opción de apagar que es muy importante lo apagamos en algunos dispositivos tenemos que presionar un botón adicional pero eso va a depender del modelo como tal lo importante es tener el dispositivo apagado en su totalidad ahora sin desconectar el dispositivo de la computadora ahora vamos a presionar tres botones el botón de encendido y apagado el botón de inicio y el botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de samsung entonces sería algo más o menos así este botón este botón y este botón a la cuenta de tres mantenemos presionado hasta que aparezca el logo de samsung cuando aparezca el logo de samsung vamos a soltar los botones y en teoría deberíamos de entrar en el modo recovery en el modo recuperación esto es importante porque ya podemos pasar al siguiente método ahora para continuar con el proceso muy importante tener en cuenta que con los botones de volumen volumen arriba y volumen abajo podemos desplazarnos entre las distintas opciones aquí lo más importante es seleccionar la opción que dice white data factory reset ok esa opción tiene que estar seleccionada y luego de seleccionar la le damos al botón de encendido y apagado para poder aceptar al menos ese es el método de navegación en este dispositivo a continuación nos vamos hasta la opción que dice yes para borrar toda la información y poder quitar el patrón de bloqueo de nuestro teléfono android volvemos a aceptar con el botón de encendido y apagado y aquí como pueden observar va a indicar unas letras de color amarillo indicando de que se está bueno borrando la información una vez finalizado el proceso podemos reiniciar el dispositivo simplemente vamos a marcar la opción que dice reboot system now y cuando esté marcada esa opción le damos simplemente al botón de encendido y apagado para poder reiniciar el dispositivo ahora esperamos simplemente a que el dispositivo se reinicie en su totalidad de igual manera recuerden que esta explicación que yo les dije anteriormente la van a encontrar directamente también en el programa for you key van a tener la guía completa y aquí como pueden observar se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito sin embargo vamos a esperar que se reinicie en su totalidad para continuar y finalizar con el proceso y bueno chicos ya una vez acá lo que tenemos que hacer es configurar nuevamente el dispositivo configuramos lo que es el idioma configuramos en este caso el acceso a una red wifi ok aquí le damos en siguiente configuramos lo que viene siendo la fecha y la hora aquí aceptamos los términos y condiciones le damos en siguiente aquí podemos configurar una cuenta de google en este caso la vamos a configurar más adelante podemos activar los servicios de localización aquí podemos colocarle el nombre al que pertenece el dispositivo y aquí podemos vincular una cuenta de samsung en este caso pero no lo vamos a hacer no en estos momentos y bueno listo le damos en finalizar y ya tenemos acceso nuevamente a nuestro dispositivo ok recomendaciones pueden restaurar una copia de seguridad para recuperar la información que tenían previamente y lo más importante pueden volver a bloquear su dispositivo con un nuevo patrón pero este patrón tiene que ser fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás aunque podemos seleccionar la opción de patrón aquí van a seleccionar un patrón ok que vuelvo y repito sea fácil de recordar y difícil de adivinar para los demás y si les pide un código de seguridad bueno obviamente colocan un código por si de pronto se les llega a olvidar el patrón ok y listo ya de esta manera podemos nuevamente bloquear nuestro dispositivo y ya vamos a poder desbloquearlo sin ningún inconveniente súper fácil y súper sencillo espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de dinosaur spanish y no olviden apoyarnos con su like su me gusta y suscribiéndose a nuestro canal muchas gracias